La primera de estas dos estrategias es descubrir precisamente cuáles son las consecuencias que temes debidas a ese rechazo. Una de las causas principales del miedo al rechazo no es necesariamente el rechazo, sino el miedo a las consecuencias. Es importante que te pares a analizar en cuáles son las consecuencias negativas posibles de ese rechazo. Y para eso también te pueden ayudar una serie de preguntas. Te voy a hacer tres preguntas a continuación. La primera de todo es ¿qué es lo que sientes cuando piensas en la eventualidad de ese rechazo? Es decir, ¿cuál es tu sentir? ¿Cuáles son los sentimientos que afloran en tu piel, en tu cuerpo, en tu mente, en tu corazón? Asociados a la eventualidad de experimentar ese rechazo. ¿Qué sientes? Exprésalo en una palabra. Y también, hazte esta segunda pregunta. ¿Por qué sientes eso? Es decir, ¿qué es lo que provoca que tengas que tener esa sensación, ese sentimiento, y no otro? También, escríbelo. Importante, que lo escribas en un folio. No hace falta que lo pongas en los comentarios, pero tenlo para ti, en un folio. Y tercero, ¿cuál es la pérdida que sientes tener y que te provoca ese sentimiento? Todas esas preguntas que giran alrededor de lo mismo tratan de perfilar desde distinta perspectiva cuál es el objeto de la pérdida, ¿vale? Es decir, ¿qué es lo que realmente temes perder? ¿Cuáles son las peores consecuencias que pueden ser debidas a ese rechazo? Pero todas esas preguntas, todas esas preguntas, o mejor dicho, la respuesta a esas seis preguntas, no te van a servir de nada sin la séptima pregunta que va a dar sentido a todo esto. Fíjate, ¿eh? ¿Qué proceso de coaching que te estoy haciendo? ¿Qué sesión de coaching en un vídeo, en un vídeo de YouTube? ¿Quién lo hubiera dicho? La tienes gratis para ti. ¿Quieres saber cuál es esta séptima pregunta?